Finalmente conoceremos quién se queda con el segundo título de MasterChef Junior México. Pero la lucha por el título no sea fácil. Tenemos un chef invitado espectacular. Oh, va a ser un honor cocinarla a ese chef. Señores finalistas, a cocinar y a ganar. ¡Vamos, bevillanos! ¡La lleva duro! ¿Se cortó? Che, tiene que enfocar un poco más. No estoy seguro que me haya gustado mucho este plato. Puede ser que se ponga nerviosa. ¡Dos minutos! ¡Cállense! Pues creo que esto habla por sí solo, ¿no? No logró su cometido total. ¿Cómo le hago? Ya valió. Siento que el esposo presionó mucho. Esto ya no sale. Está duro y dale, duro y dale. Le puso nomás un chanclazo ahí de salsa. ¿No? Con lo caliente que estaba a quemar. MasterChef Junior 2017. Gran final. Este domingo, 9.30 de la noche. Azteca 13. Más chancla.